Música Escupo de morado los sacos de laboratorio Mi barrigo y el amor convertido en odio Reto por tener tus putos labios Lo suelto todo un día del lisi y no me agobio Pa' su novia, pa' su novio Si no es mi puto rey yo tengo el podio Suelto todo y no empiezo el folio Fumo mosca, cosecha propia, puro opio Rapea mal, arreglando diciendo yo lo copio Voy yo con mi delga, la delga crew Ella piensa a mi, no pienses tu El guía das callao' no dice ni mu En mi cigarrito hay cus, cus, cus Yo tengo historia, no va de na' Tienen historia, va de hablar Me preguntan los guardias como a Liban Madero es todo opuesto que quieren mas Yo vi todo opuesto y quiero mas Ellos vas todo opuesto y quieren mas No tengo fuego, ni piedra, ni gas No los veo pura y los tengo detras Mi primo es todo opuesto y quieren mas Mi primo es todo opuesto y quieren mas Fijen de los ocho pero esta no usas Fijen de inicia pero esta en risa Ya 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 para todas estas putas que vienen de Que que nadie esta primo, que ¡Suscríbete al canal! Acabaré colgado como Jesucristo Como los junkies del barrio mixto no visto Algo me duele dentro me dice que existo Me dicen artupide y deja esto Veo mucha gente del pasado y me dicen que tal Se que no les interesa pero nadie quiere quedar mal Cada perro a su plati que se busca el pan Hablo de enkanakan, voy llena el chin al chan Quiero mas, quiero mi mitad Oir que me necesitas, no voy a estar Quieres hablar, solo odias, ya me conoceras Hasta entonces chitón, pero ir y callar Quieren, quieren coger todo y despues no soltar na' No lleve sin voz a la hombre perra que no esta ducada Deja esa mierda ya, esta caducada, deja ese pibe Nunca te entenderá, quiero mas y nadie me lo da Todo quiere lo que nunca tendrá Todo el mal que haga vuelve como un boomerang Y si falla el plan C, el B y el A Y si te fallo yo, y si me falla ella No me fío de nadie de na' me la jugaste Ando con la cara china, con la ropa china Con una fina clava en el corazón a papá Con una pena que no se me va Quiero todo y quien sabrá si habrá copa comer Si habrá copa cenar, algo me duele dentro Tengo clavado un puñal en el costado y no para de sangrar Lo que va